¡Suscríbete al canal! El tercer torneo Top Ring de K1 de Kickboxing, un torneo que empezó hace 5 años, que tuvo que detenerse por la pandemia y que no se disputaba desde hace 3. Comenzó ese evento con una exhibición de un club de Santo Domingo antes de dar el paso a los combates. Que más allá del espectacular show al estilo americano, los asistentes pudieron presenciar 6 combates que fueron amateurs, 5 masculinos y unos femeninos, con el objetivo todos ellos de promocionar a estos deportistas que estamos viendo, que están simplemente a un paso de ser profesionales. El kickboxing nace como una unión de técnicas de boxeo y de técnicas de karate, por eso, como pueden ver, además de golpear con los puños, también es válido golpear, ahí lo han visto, con las piernas. Tras estos combates amateurs, estos 6 combates amateurs, comenzaron los combates por los 3 cinturones, con el combate entre el Riojano Nacer y Marún, el que enfrentaba a Luis Bacayá y Alex Rodríguez, pero sobre todo, terminar con el plato fuerte de la noche, que era el combate en el que se medían Pilar Flores y Aitana Álvarez, hacia el combate espelar, estelar de esa velada de K1, que el sábado acogió el Polideportivo Municipal de Fuenmayor. Y nos vamos a despedir precisamente con eso, con las mejores imágenes que el sábado nos dejó esa espectacular velada de K1 de kickboxing en ese tercer torneo Top Ring K1 que acogió el Polideportivo Municipal de Fuenmayor. Y nos vamos a despedir el Polideportivo Municipal de Fuenmayor. ¡Eso es! ¡Muy para la fecha, va! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!